Música Señores gracias por continuar con nosotros esta mañana Miramos esa noticia, miramos la nota La publicaba, ese es el TBT de hoy El TBT que a mi se me pasó Porque ese día yo pienso que esa es una noticia importante La lista de los vehículos incautados por las autoridades Cuando hacían competencia, que eran vehículos de lujo Y que están al nombre de diputados Señores directores, compartan la noticia Le mostramos la nota, la publicaba el periódico Diario Libre Y entonces ellos fueron los que publicaron la lista de estas personas No sé si la tienen a mano ahí, para que la gente lo vea Entonces, estas personas Como ustedes saben, los diputados Pueden traer exoneraciones al país Dos exoneraciones Y ellos, la mayoría de estos vehículos Estaban a nombre de diputados del país Ahí ustedes están mirando Comencemos por... ¿A nombre de quién figura? Comencemos por el primer Mélido Mercedes Castillo Mélido Mercedes Castillo Mélido Mercedes Castillo, diputado Creo que por el partido de la liberación dominicana Mercedes Castillo, déjame ver Este diputado Los diputados tienen... Miren, tienen generalmente un perfil En la Cámara de Diputados Él no la tiene No tiene el perfil Ah, no, es de la fuerza del pueblo Él fue de la liberación Es de la fuerza del pueblo Está desde el 2020 Mélido Mercedes Castillo Entonces A nombre de él Vino uno de los vehículos ¿A nombre de quién figura? Bueno, pues a nombre de él vino No necesariamente lo tiene en posesión Pero nos recuerda una estapa dura Un vehículo Ferrari SF90 Está a nombre suyo No sé si es el director Si usted tiene un Ferrari a mano El director tendrá un Ferrari a mano Usted tendrá un Ferrari, director Una imagen de un Ferrari Eso es interesante Para verlo Lo podemos poner ahorita Pero una imagen de un Ferrari Luego está Luz del Carmen Reynoso Peña de Toribio Diputada Un Lamborghini Huracán Vamos a ver La imagen de ella En la Cámara de Diputados Que creo que tampoco tiene En la Cámara de Diputados La... La información Ella Ahí está Miren, vacío el perfil Así, mándeselo a esta gente La información Fíjense ustedes Ese perfil A mí me va a llamar la atención Porque en la Cámara de Diputados Todos los diputados Tienen un perfil En este caso hemos encontrado Que falta gente Por tener ese perfil O sea Y hay algunos diputados Que son más claros Que usted pone Por ejemplo Hay una diputada aquí Que yo pongo Y de una vez aparece Hasta su... Su declaración jurada de bienes Eso está muy bien Eso está muy bien Esa es una... A nombre de esa diputada Entonces estaba Uno de los vehículos Esto es el TBT de hoy Que eso lo sacó Diario Libre Seguimos con El siguiente El vehículo número 4 En la lista Es un Ferrari En nombre del diputado Pedro Enrique De Olio Veras Ahí está De Pedro Enrique De Olio Veras Si hay información Dice Que Pedro Enrique Aquí están los datos De Santo Domingo Vamos bajando un poquito Señor director Para que veamos un poco Porque tiene el perfil Llega hasta abajo Vamos, vamos, vamos Es de la Asociación de Ganaderos O sea por ahí viene María Trina Sánchez En el área Política Miembro del Comité Central Del PLD Desde 2005 2010 2010 Hasta el presente Presidente municipal Del PLD En Cabrera Bueno pues ahí está Entonces un vehículo Esos vehículos No necesariamente son de ellos Y ahora lo voy a decir De que se trata Pero ahí está Pedro Enrique De Olio Veras Que es uno El siguiente La diputada Isabel de la Cruz Es un Nissan GTR Yo creo que ese es más sencillo De todos ¿Verdad? El Nissan GTR Verifica usted Yo creo que ese es más sencillo El Nissan GTR Es de esos vehículos Pasamos del Lamborghini Y demás Está en la lista Vamos a ver la lista Pasamos de él Aquí está La información Luego tenemos Todos A la diputada Rosa Hilda Genao De Almonte Rosa Hilda Genao De Almonte En el caso De esta diputada Rosa Hilda Genao De Almonte Ella trae El Lamborghini El Lamborghini Ahí está El Lamborghini Ese es el de la diputada Genao de Almonte En el caso de ella El enlace que tiene En la cámara de diputados De perfil Está vacío Está vacío No hay nada Después El Chevrolet Corvette O Corvette Que está a nombre De José Joaquín Quirós Es este vehículo José Joaquín Quirós Ah pero déjame ver José Joaquín Quirós No ese Ese no es diputado Hay otra que no está registrado Y finalmente El 9 Que es un Porsche Está a nombre de Pedro Juan Rodríguez Meléndez Ahí está Y ahí está en la lista De todos Hay los que son diputados Hay gente que no es diputada De las que están ahí Y regresamos aquí ¿Por qué esta coincidencia? En este TBT El TBT de la semana Hoy es jueves Yo recuerdo Cuando arrestaron A Quirino Ernesto Paulino Castillo Yo no sé si ustedes se recuerdan Se recuerdan de eso Eso fue En el año 2003 Creo que el 15 de noviembre Me parece Del 2003 Arrestan a Quirino Ernesto Paulino Castillo No sé si era domingo ese día Pero me parece que era fin de semana Yo trabajaba en la prensa escrita Y recuerdo que era un día Muy incómodo para trabajar Entonces creo que era domingo Y lo arrestan Iba en un vehículo Con una placa de exhibición Esa placa era un vehículo de lujo Estaba a nombre Un vehículo blanco Estaba a nombre de alguien Que ocupaba un cargo Como senador de la república Que luego salió a explicar Que había vendido Venden La exoneración Y esa exoneración Terminó así En el caso De Figueroa Agosto También hubo un vehículo Que se explicó lo mismo Se había vendido Y entonces en el caso De estos tipos Que hacen desorden En la Lincoln Que eso se le ha permitido Demasiado tiempo Eso es una cosa Que eso debería estar anulado O sea ¿Cómo es posible Que nosotros todos los años De cuando en vez Aquí se han registrado Accidentes graves Aquí también Aquí hacen unos ceritos Cerca de esta calle Yo me he encontrado En esta calle Pero Pusieron pilotillos ¿Cierto? Y lo quitaron Están ahí Ah unos pilotillos Para que no puedan Hacer los ceritos Porque hacían ceritos Ahí en la esquina De la Bueno donde está Teleradio América Que ahora Leonor Fels Con Al final de la Sarasota Que ahí termina Después ya es otro nombre Viene la avenida Enriquillo Entonces Ahí es sincerito Pero aquí Digamos que está Desprovisto del lujo Porque la ostentación buena Se da allá En la líncola Paseándose Allá Para que lo vean Como el pavo real Entonces Coincide que varios De esos vehículos Están a nombre de estos Diputados Eso siempre se ha hablado Los diputados siempre Defienden esta idea Es para conseguir dinero Pero siempre pasa Y hace que finalmente Coincidan los nombres Porque no es que el vehículo Es del diputado Ni de la diputada Es que ese vehículo Se compra A nombre de diputados Y diputadas Y termina Esos vehículos de lujos En estas circunstancias Generalmente Yo no sé por qué Como que hay una Hay una Relación Entre Cabeza hueca Y vehículo de lujo Entre más lujo Más hueco Porque dígame O sea ¿Qué haces tú ahí Con un vehículo de lujo? Eso es gente que tiene problemas ¿En serio? ¿En serio? Debe existir un departamento De salud mental Para eso Porque muchachos jóvenes A riesgo Como dice la gente de aquí Regozo a que se mande A riesgo de perder la vida En eso Y hemos visto casos Mucho dinero Y poco juicio Mucho dinero Y poca disciplina Yo la verdad Que cuando los padres De esos muchachos Que tienen mucho dinero Generalmente ese dinero No es sudado Por quien lo maneja Ese dinero Los papás Que no sé si lo sudaron También los padres La familia Que tienen dinero Las familias Como tradicionales Que siempre han tenido Algo de dinero Y todo esto Generalmente Le ponen régimen A los hijos Como decían los abuelos Tienen un control Pero esta gente Yo de verdad No entiendo O sea Sus hijos corren En riesgo Hemos visto tantos accidentes Entonces Eso es una alerta A cualquier padre Que le ocurra eso Yo no puedo ni pensar En eso Me muero Un muchacho Hijo suyo Haciendo todo ese desastre Porque la vida de él La vida de los demás Y la vida de él Es tu alma Que va ahí También corriendo Porque a fin de cuentas Que es un hijo Es un pedazo de tu corazón Que corre en la calle El hijo tuyo Entonces muchos han muerto En esas circunstancias Eso es trágico para ellos Pero digamos Que los padres Los hijos Todo el mundo Y ya son mayores de edad Los padres podrán decir Bueno Edith Yo no puedo con esos muchachos No puedo Ok Pero ellos deciden ellos Pero si ellos se van A un monte Donde no haya nadie Bueno pues ellos Hicieron lo que quisieron En ese monte No porque tiene que ser En la zona urbana Más grande Para que lo vea más gente Porque si no No da gusto El gusto es poner la vida Del otro en riesgo Ese es el gusto Entonces yo la verdad Que creo Esa es una señal Pero que debe ser Como la décima señal Porque hay otras Primero Para correr Para donde el psiquiatra Porque dígame usted De tanta ostentación Y tanto ruido Tanto escándalo Y tanto riesgo Eso significa Que hay un problema serio Aunque tenga mucho dinero Eso es triste Eso es duro Y entonces los diputados Deberían buscar la manera De que esas Cuando ellos vendan Su cosa Se haga un proceso Porque si no Van a seguir Coincidiendo sus nombres Con este tipo de práctica O como los otros dos expedientes Que eran de drogas Lamentablemente No le hace bien Yo creo que los diputados No merecen eso Yo sé que hay diputados Que por ejemplo Si venden la exoneración Hacen el trámite de una vez No dejen sus nombres ahí Porque generalmente Quien compra eso De tanto lujo Le falta mucho juicio Es mucho lujo Poco juicio Eso es así Como dijo No debería ser equivalente No debería ser Como proporcional Más lujo Menos juicio No debería ser Pero eso es lo que Uno está mirando Ese fue el TVT de hoy Porque yo digo Pero ven acá Las noticias importantes A veces uno se involucra En términos informativos Me pasa Que tenemos muchas noticias Eso no significa Que no la lea Yo me levanto A las 4 de la mañana Y me reviso Yo me leo todo el periódico Y me leo hasta la farándula Yo sé lo que está pasando El otro día Estábamos hablando Y alguien mencionó Un tema de farándula Y yo Dije algo Y me dijeron Oh Edith Y tú sabes de eso Bueno yo no hablo de eso Porque eso no es mi tema Pero no quiere decir Que no lo lea Uno lee Uno ve Instagram Uno ve Twitter Y uno mira Porque uno ve Y entonces yo vi esta nota Y me llamó la atención Pero entre una cosa Y la otra se pasó Entonces los jueves Reservaré siempre Este pequeñito espacio Para el TVT de la semana Que puede ser reciente ¿Quién dijo que no? Vamos a la pausa Regresamos de una vez Buenos días Gracias Gracias.